Palabras de Jesucristo en San Mateo capítulo 21 versículo 42 Nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hace algunos años escuché a un predicador contando la historia de un ladrón muy raro que cierta noche entró a una tienda y no robó nada. En vez de ello, se pasó toda la noche cambiando las etiquetas con los precios para que, cuando los clientes llegaran al día siguiente, un televisor nuevo costara un par de euros, pero un litro de leche costara 700. Había intercambiado todos los precios. Nuestro texto bíblico de hoy me hizo recordar esa historia. Cuando el Hijo de Dios caminó sobre la tierra, la mayoría de la población lo rechazó por completo. El capítulo inicial del Evangelio de Juan dice, Sé que es difícil de creer, pero cuando Dios habitó entre nosotros, no quisimos tener nada que ver con Él y pensamos que otras cosas eran más importantes. Es como si le hubiéramos cambiado las etiquetas a los precios al planeta Tierra. Hemos hecho que las cosas sin importancia tengan mucho valor y que las cosas importantes carezcan de significado. ¿Cómo es posible que Dios mismo haya caminado por la tierra y la raza humana no lo haya valorado? ¿Cómo es posible que motivados por el orgullo y el poder hayamos clavado al Hijo de Dios en la cruz? Quizá es tiempo de que le pidamos a Dios que verifique los precios en nuestra vida diaria para estar seguros de que sabemos lo que valen las cosas. Quizás es tiempo de examinar detenidamente lo que consideramos importante para ver si realmente lo es. En el libro de Isaías está este pasaje donde Dios nos ruega encarecidamente que reconsideremos nuestras prioridades y sepamos qué es lo más importante. Él dice, Isaías 55, 1 y 2 Ahora, creo que si lo analizas, es muy probable que hayas gastado tu tiempo, tu dinero y tus esfuerzos en cosas que no son importantes. También encontrarás que la etiqueta de mayor precio en el universo es la de tu salvación. El precio fue la vida del Hijo de Dios y fue su sufrimiento en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección. Lo sorprendente es que es un regalo que te ofrece hoy, sin pedirte que te lo ganes. Es una oferta que no se puede rechazar. Por eso, creo que tener bien colocados los precios y comprender qué es lo más importante en la vida, es experimentar una luz de esperanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.